Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos muy cerca del final Pero antes, estamos en este séptimo capítulo de Until Dawn Una de esas cosas ha mordido a uno de nosotros ¿Quién será? ¿Será grave? ¿Se convertirá en uno de ellos? En fin, un placer, ya sé que sí, os dejo con el vídeo ¡Adiós! ¡Oh, Dios! Dar la vuelta a esconderse Nos escondemos Apaga la linterna, ¿no? Voy a quedar el mando quieto, ¿vale? No va a ser que tal Vaya A ver, es que esconderse en la oscuridad Son una puta antorcha, tío Le ha dicho como una cabrazita ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror, la humillación, el pánico? Todas esas emociones, las mismas que sintieron mis hermanas hace un año Con una diferencia, ellas no llegaron a reírse, ¡no! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Josh, pero nadie se está riendo Vamos, 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 vamos Si esas caras están largas, venga Un poco de adrenalina no hace daño a nadie Y se os ha disparado a todos, a cada uno de vosotros Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico Todo estaba calculado al detalle Y una oportunidad perdida Ha sido una delicia jugar a ser el titiritero De, de, de vuestro miedo, pavloviano ¡Lun! Y todo ese gore Gore como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos Fíjate Son caros de cojones, sin poder repetir escenas No, 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 para nada, aunque para escena la vuestra Deberías que haberos visto las caras Os lo habéis tragado todo, ¡hasta el fondo! Josh, ¿por qué nos haces esto? No te esfuerces No lo sabe ni él No tiene ni idea Lo predejimos a principio del juego, ¿eh? Habrá dejado la medicación Oh, venga, chicos La venganza es la mejor medicina Estás muerto Mike, está enfermo Que, venga, que me lo vais a agradecer Cuando os convirtáis en estrellas de internet Espera, ¿qué? Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público Hay de todo Amor no correspondido Y hay, hay sangre No hay suficientes discos duros en China Para almacenar todas las visitas que tendrá Pero, ¿de qué mierda estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder ¿Qué? No me has oído Jessica está muerta Es que este no sabe que hay otro que hay en asesino Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas Este no sabe que hay en asesino Chicos Vamos, chicos En serio, esto es de locos, ¿sabéis? Cállate ¿Por qué le has pegado? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Qué me estás contando? Tú has pegado a Ashley, pedazo de idiota Me puse muy nervioso No puedes Pegar a una chica Tío, Chris Hermano No soy tu hermano ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Te voy a encerrar, hermano ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía Venga ya Yo no he hecho nada ¿Lo dices de verdad, tronco? Un puto asesino, eso es lo que eres Yo no he sido Michael, por favor, escúchame, tío No le he hecho daño a Jessica Eh... No sé, vamos a decirle regañar, ¿no? Porque no es raro tampoco, ¿no? ¿Estás tan humba? En serio ¿No eres consciente de lo que has hecho? ¡Soy positivo! ¡Joder! ¡Yo uno a las personas! No como vosotros, idiotas Ya vale ¿Qué le pasa a la pierna, tío? ¿Qué le digo? What the fuck Solo ves lo que quieres ver ¡Estás ciega! ¡Eres un... ¡Tío! ¡No es mi culpa que no sepáis aceptar una broma! Ah, este ha sido un mal timing todo, ¿eh? ¿Te he hecho daño? ¿Sientes un poco... Porque este quería vengarse Pero le habéis dado lo otro ¡No lo siento mucho, muchísimo! ¡Para ya! ¡Dios, tío! ¡Michael! Lo siento, tío No sabes lo mal que me sabe Que le haya pasado algo a Jessica Pero te juro Te juro, tío Que yo no tengo ni idea De lo que le ha pasado Es algo que no cuadra Ah Joder, Mike, esto... No sé, aquí hay algo que no me cuadra ¿Estás vacilando? Me cuesta mucho creer que sea capaz De hacerle algún daño a Jess He visto Lo que le ha hecho Con estos ojos ¡Esta! ¡Esta! Es su sangre No podemos llevarnos bien Está como un fach zumbadísimo, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder! No estamos para coñas No está bien No Se supone que no Tenía que ser De esta manera Solo sois unos matones Me está perdiendo que te cago No podéis Dejar a alguien pudriéndose así, chicos Será mejor que te calles, puto Te lo digo Muy, muy en serio ¡Cállate, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Bueno En fin Yo 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 No sé a qué te refieres Porque Ya no tengo nada De qué arrepentirme ¿Qué dice? Está como un fútbol ¡Oh, Dios mío! Está como una cabra, tío ¿Cómo se llama eso, tío? Lo de la... De la... Quizofrénico Creo que tienen quizofrenia Vale Ahora me atraís muy bien Estate quieto, tío Sí, sí, sí Vale Pero no No podéis atarme Si me muevo mucho ¡Dios, tío! Cariño, déjame un poquito de espacio, ¿eh? Es que es raro Su comportamiento que tenga aquí ¡Ah! No tan fuerte Vale No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme Cuerzas de plástico son la clave ¿Qué narices? Es lo que está diciendo Es demasiado para mí Había dicho estas cosas Y no Nunca lo había visto así Tiene unos cuantos, ¿eh? No recuerdo haber matado a Jess Por Dios En fin Supongo que Si la hubiera matado Me acordaría, ¿sabes? Es Tan dulce Y probablemente Tiene un culo de vicio ¡Cállate de una puta vez! Desarmar Golpear Me vas a pegar a la Jess, ¿vale? Da un palito ¡Hijo de puta! ¡Para! Ahí está ¡Para, hombre! Ahí está Porque si no lo va a matar otro Tío, ¿qué diablos haces? ¿Tú ibas a dispararle? Solo le estaba tomando el pelo Quería asustarle Que probara su propia medicina ¿Pero qué coño? Podría haberlo matado Relájate Calma Se pondrá bien No me ha gustado hacerlo A mí sí Al menos ahora Se ha callado Pues sí Deberías ir al refugio ¿Qué? ¿Por qué? Lo vigilaré hasta mañana No quiero que le golpeen tanto todo el tiempo No es justo Creía que te estaba protegiendo Sí Bueno Bien hecho Tómate un descanso ¿Pero qué coño, tío? Vuelve al refugio Ahora Tío Este va a torturar o algo, yo creo Ahora Calma ¿Y quién se ha quedado entonces con Alcy, tío? Ah, Sam, claro Vale ¿Es que está muerta, joder? No me has oído Jessica está muerta Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas Toma, aguantazo ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess Por Dios Oh, Dios Oh, Dios mío, Matt Seguimos con Emily, amigos Seguimos con Emily Una máquina, ¿no? Escondiéndose con una antorcha, tío En la oscuridad Ah, perfecto, tío No sé cómo esperar a ella que... ¿Sabes? Revelación ¡Silencio! ¡No, fuera! ¡Toma esto! ¡Lárgate de aquí! ¡Ahora! ¿A que al final ese va a ser bueno, tú? ¡Oh, joder! Va a ser bueno ¿Cómo se sube el volumen, eh? ¡Toma que te pareo! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues... Sí, aquí pasa algo raro Beso y abrazo, ¿no? ¿Algo de estilo? Pero todavía Vienen unas bestias rarillas ahí, eh En plan ¿Esto qué es ahora, tío? A ver, ¿qué pone aquí? Menú del día Es broma Esta zona de la mina Ha sufrido un derrumbe estructural Puedo ser en contacto con el capataz Tanner Para obtener, bla, bla, bla Venga, que sí ¡Mmm! ¡Toma, santa! Cuanto menos Aquí hay gatos encerrados Así es Aquí hay algo Que no me cuadra Hay bichillos Hay cosas raras, eh Pensamos que este tía era malo Pero no No tiene pinta de ser malo, eh Al menos de momento ¿Qué es eso? ¡Un tótem! A ver, ¿qué clase de tótem es este? Un pajarillo Un búho Totem de la suerte Pero parece Mike como Si hubiera fallado algo, ¿no? Hubiera hecho algo malo O lo que sea, ¿no? Según parecía en esa No sé, en esa imagen Si no, gente Triple X significa No es sexo ¿Vale? Como muchos pensaban No, no Es más bien Como Besos y abrazos Algo así, ¿vale? Es en inglés Como se despide mucha gente En las cartas y tal Se ha visto algo a la izquierda, eh Pero no, no mucho En plan Algo así En plan Yo qué sé Vale Tiene que ser por aquí Bueno, susto aquí, ¿vale? Aquí sí que me susto ¡Mierda! 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 No estoy hablando mucho Porque es que se sube muchísimo El volumen Tío He querido bajar el volumen antes Pero Quasi no le doy al triángulo Tío He ido para el ascensor, ¿vale? ¡Mierda! 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 Además, después de la esrique Lo peor ¡Espabila! ¡Mierda! 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 Estoy curada de espanto ¡Mierda! ¿Este que es ahora? ¿Tone Raider o qué? No, esta es una puta máquina, tú Voy a saltar porque eso siempre lleva un vacío, ¿vale? Porque esto es para las rocas Ah, pues sí, que por aquí Eso es todo otra vez, ¿eh? Para decirlo, amigo Opción, guantazo Y no, no he jugado la trilogía de Tomb Raider Igual la juego, ¿eh? Entre tuyos, esta pobre en verdad está pasando de todo, ¿eh? ¿Nos da mucho asco? Sí, ¿queremos que muera? Sí, pero la pobreta la verdad es que está pasando todo malo Y sí, ese era el oso táctico Mierda, ¿y ahora qué? Y Matt, ¿dónde cojones está? ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Ven, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría Gritabas como una loca ¿Te encuentras bien? ¡Está en la casa! ¡Había algo! ¿Dónde estamos? Ven, siéntate, siéntate Hay algo fuera Un monstruo es un monstruo Espera Espera, ¿un monstruo? Venga, ¿estás bien? Venga, venga, vas a ser buena gente Estoy bien, no siento nada Solo necesito recuperarme Se movía muy rápido ¿Qué? Tenía que escaparme ¿Escapar de qué? Había estaba esa cosa No sé lo que era Vem, cálmate Josh nos tomaba el pelo No me estáis escuchando A ver Vamos a ver si está Matt, ¿no? Yo creo Espera, ¿dónde está Matt? Aunque este no lo sabe No quiero hablar de ese pedazo de mierda Me dejó tirada El muy cabrón me abandonó Cuando colgaba de esa puta torre Y a punto de morir ¿Qué torre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás en serio? ¡Sí, va en serio! Escuchad, había una radio en la torre Y conseguí hablar con alguien Pero de repente la torre se derrumbó Em Lo hiciste ¡Oh, Dios, Mike! ¿Qué pasa con Matt? Intentamos averiguarlo Sí, y también está ese monstruo que la perseguía Solo está confusa, tíos Emily Oye, Em O Matt O Matt Más que nada porque este tío no... ¿Pero quién es? No lo sé Deberíamos comprobarlo Pues sí, estos cagados, tío Yo te cubro A ver No creo que sea... Ah, ese es el... El del lanzallamas Es que yo creo que es buena gente La verdad Míralo Sugerir Dame la pistola Yo me iré a la puerta Vale La abriré ¿Listo? No dispare, ¿eh? ¿Listo? Solo, hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido O quieres que lleve yo la pistola No, no, no No, eso sería peor Tú la puerta Yo la pistola ¡Mierda! ¡Mierda! Esto... No te muevas Quédate quieto Alto ¡Ah! ¡Pero qué! Vale, vale Tranquilo, abuelo Vale Que todo el mundo se tranquilice Ahora Venga, moveos ¡Vamos! Os contaré lo que he venido a decir Dos por uno empieza Tres por uno Abra Del peligro que corréis Al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre Después de lo que pasó el año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia Que unos mocosos como vosotros Estén en mi montaña ¿Tu montaña? Ah, los Washington se sorprenderían Al oírte decir eso Bueno Es cierto Esta montaña no me pertenece Pero tampoco a los Washington Esta montaña Pertenece al Wendigo ¿Quién? ¿Pero de qué está hablando? No sé qué es un Wendigo la verdad Escuchémoslo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo De qué eres allá, hombre Hay una maldición Que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer Que recurra al canibalismo en este bosque Conseguirá invocar al espíritu del Wendigo Hola Tendréis que encontrar un lugar seguro El sota no podría servir Vale, pues id ahí abajo ahora mismo Todos y esperad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Hasta el down Chicos Al oír gritos Dejen solo a Jus ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo Vuestro amigo ya estará muerto No No puede ser Si acabamos de estar con él En esta montaña pasan cosas muy rápido No No dejaré que le ocurra nada más ¿A qué te refieres? ¿Nada más? Chris No Le pegué Fue a chuparla Obvio Obvio Bueno Voy a ir a buscar a Jus ¿No? No Soy yo el que va a ir a buscar a Jus Tú me vas a ayudar ¿Lo entiendes, chico? ¿Lo entiendes, chico? Sí, creo Sí Tendrás que seguirme Y hacer todo Lo que te diga Ok, amigo Ok, vamos a ir con el capitán Pescanova A ver qué tal Hice mi montaña En la admin Bueno, no es tuya Pero casi Tampoco se habla de que se agarga la puerta ¿No? En este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar Ya sé cómo se usa una escopeta, tío Eso no es verdad ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme Lo sé Oh, mamá Uh, le va a dar un besito Míralo ¡Ojo! El tiempo apremia Yo... Te veo luego Bueno, dime Tú eres el experto en estas cosas ¿Qué es lo que... Bueno, que tengo que saber Tú ten cuidado Y haz lo que te diga Ok, un buen premio Hay un besito a la Ashley, ¿eh? Joder, hemos triunfado, chaval Esta noche ¿Cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato Pero... ¿Ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego A mí tampoco Le temen Y puedes matarlos con él si es necesario Su piel es dura como... Como una coraza Pero se ablanda al quemarla Entiendo Así que el fuego les asusta Es que hoy está habiendo Love, Death and Robots Hay un capítulo que puede ir... Eh, ¿eso qué era? ¿Cómo son? Es decir, son totalmente impredecibles O... No necesitas, vale ¿Puedes deducir más o menos lo que van a hacer? Bueno Tienen ciertos patrones Eso, en un capítulo de Love, Death and Robots Hay algo de este estilo O humano De la segunda temporada, ¿vale? Segundo volumen ¿Tienen un horario? Bueno Solo cazan de noche Ah ¿Por qué? No pregunté ¿Hay algún truco para huendigos? Como frotarme todo el cuerpo con algo que no me huela ¿Ha visto algo? Sí, podrán olerte Pero no hay ningún truco No te verán Si te quedas completamente quieto Como los sapos Su sentido de la vista Se basa en los cambios En su campo de visión Vale No me trajes en un burro como yo Si no me muevo Seré básicamente invisible Ah Bueno No te recomiendo Que hagas la prueba A no ser que te veas obligado a ello Eh, ¿él no entraba apresuradamente Con una escopeta Y con alguien en un totten? No lo sé, la verdad ¿Hemos visto tantísimo totten? Que muchos han podido pasar ya Y no ha pasado absolutamente nada Y otros están aún por llegar Coño, la primera puerta que habíamos cerrado, ¿tú? Si estos Huendigos Son o fueron alguna vez humanos Les queda alguna parte humana Eh, ellos Oh no Oh no Mierda, ¿qué ha pasado? No está ¿No es serio? Llegamos tarde Shh, silencio Tenemos que irnos Ahora Busquemos a Dios A lo mejor sigue ahí fuera Primero El huendigo Te va a inmovilizar Para después Arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Que bien, ¿no? Y luego Te mantendrá Con vida Y devorará Tus órganos Uno a uno Entonces al refugio Vámonos ya Puede que ande cerca ¿Y se ha para el otro? Ah, me he quedado quieto Con todas tonterías, ¿eh? Me he quedado quieto Digo, vale, tío Crack Vámonos Espera Mierda, es imposible No moverse con este mando, tío Corre Vete Ya, ya Atrás Atrás Me cago en Aquí se nos ve demasiado Hay que largarse Oh, Dios mío Dios mío Se lo ha cargado tú a nuestro amigo Hostia, por teleta Hostia, es complicado, ¿eh? ¿El mismo? ¿El mismo? No sé cuántas faras le quedará, ¿eh? Oh, Dios Oh, Dios Gracias, Dios Déjame entrar ¿Qué es? Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado? Hay que irse Esa cosa me estaba pisando los talones Vamos, venga, vamos, vamos Ah, este es el Josh, tú El otro tonto Hmm Dios mío, chicos Menos mal ¿Qué hacéis tardado tanto? Joder Las cosas no han ido muy bien Eso es quedarse corto Chris, ¿dónde está el del lanzallamas? Ah, sí El... Dice Yo en este tipo de juegos de decisiones Siempre busco las decisiones en internet Para que nadie huera Pero entonces no disfruta del juego, tío Aquí lo chulo es que dependa de ti lo que pase, ¿no? En plan, que pueda morir, ¿no? La gente Oh, no ¿Qué ha pasado? ¿Cómo en este caso? Esa cosa Lo hizo pedazos Delante de mí Una pedazo, esa es una menina Dios mío ¿Son todas las puertas? Sí ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike No, no creo que sea buena idea Quedémonos aquí Quietos hasta el amanecer Al menos estaremos a salvo Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? ¿Alguien vendrá a buscarnos por la mañana? No pareces muy segura Pero, seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí, bueno, sí, ¿no? Pues esperadles, yo me voy Mike, no tenemos las llaves del teleférico Josh Él las tendrá Josh Otro más de sus trucos Vale, bien Si esa cosa ha encontrado a Josh Pues A la mierda Que giro más inesperado ha pegado todo, ¿verdad? No lo sé, Mike, pero es posible ¿Qué es posible? Es probable que se lo haya llevado a la mina ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo Creo que es donde vive esa cosa y... ¿Qué casualidad? ¿Qué he encontrado ahora? ¿Qué coño? Encontraré la llave Aunque tenga que ir al cuarto del monstruo Y luego nos largamos de aquí Em, ¿qué es todo eso? Es la mochila del viejo ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo O casi ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío Espera, espera ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo Fue horrible ¿Estuviste ahí? He encontrado unos planos Sabían que la mina era peligrosa Pero siguieron trabajando ahí Y... No sé qué significa Pero... He encontrado... Esta silla llena de sangre seca Como si hubieran torturado a alguien Michael, ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí? Por favor Solo digo Que es raro Que hayan pasado cosas horribles aquí Lo que sí es raro Es que haya un túnel Desde el refugio hasta el sanatorio Ahora que sí Así he vuelto aquí Yo vi esto cuando estaba ahí abajo Aquí es donde vive Em... Em... ¿Qué es lo que...? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ash Em... Dios mío, Dios mío, Dios mío No, 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 no Solo me mordió ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El huendigo ¿Qué? No es nada, en serio No es para tanto ¿Todo bien? Mierda Ahora ya no me duele De verdad, no No es para tanto Es que yo no tengo ni idea del tema del huendigo Nunca he sido de esto, ¿eh? Si eso te ha mordido Sé lo que estás pensando Y estoy bien ¿Seguro? Sí Emily, tienes que dejarnos verlo Emily Si el huendigo te ha mordido Podrías convertirte en una de esas cosas Oh, menuda estúpida Se contagia al comerse a otra persona ¿Recuerdas eso dijo? ¿Es así como funciona? Sí Si te ha mordido, te ha contagiado Y tú nos vas a contagiar a nosotros Oh, Dios Oh, Dios mío Oh, Dios mío Aquí es donde le pega el tiro en la frente, ¿eh? No puedes estar aquí Sí, sí Aquí le pega el tiro en la frente ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos en peligro ¿Y una mierda? Emily No puedes quedarte aquí Mike Mantén la cabeza fría No sabemos si funciona así Tal vez solo es un mordisco He visto lo que hacen esas cosas Y no quiero verlo otra vez ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta Tú eres quien toma la decisión Ah, no No intentes suavitar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura Porque sabéis que ahí fuera hay un guendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con... Vale, oh, Dios mío ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Vale Eh, Mike Tranquilo ¿Vas a dispararme? Mike, a mí Este lugar es seguro, Em Por favor Pero deja de serlo si estás aquí Para nosotros No, no lo hagas Lo siento mucho Que la matemos, dice Qué bromita, gente, bromita No vamos a hacer nada Mierda, no puedo hacerlo Oh, Dios mío Has hecho lo correcto Eso espero Quizá Por ahora Claro, es que Tío, me da pena, en verdad, eh Emilia, ahora No le quitéis el ojo Si veis Algo Raro Se le quitáis El ojo, digo Ya sabéis qué hacer Sí Nadie sale ¿Vale? Es muy peligroso Volveré enseguida Claro Eso, déjala sola Nada más Sé que En fin Esto extraña, eh Eso Él era el que iba a ayudarnos El tío de lanzallamas Ya no hay nada que hacer ¿Qué cago en el Mike? Nah, era que quería matar a la gente Imagina, porque no se sabe Si sea cierto, ¿no? Lo de Si te mueres Te conviertes No sé si voy a poder Vale Solo unos pocos Se han atrevido a dar caza A los huendigos Yo soy el único que ha conseguido Mantenerlos bajo control Presta atención A estas Qué meticuloso Tío, pues no me ha dejado leerlo Vale Em... Hay que contener A los huendigos ¿Vale? Vale, presta atención a esta palabra Que habrás muerto Tu muerte no será la última El huendigo Surge del canibalismo Cuando un humano Está desesperado por el hambre Atrapado en la montaña Durante una feroz Tormenta invernal Pues eso Cuando hace días Que no prueba el bocado El espíritu Puede empezar por serlo Incluso el más fuerte De los hombres Más débiles Blablabla Matar a serprimento Vale Se comerá la carne Cruz de su cadáver Hace muchos años Fui testigo de ello De una ansia de carne Que no podía saciarse Es entonces cuando se inicia el cambio Primero los ojos Se prueben blancos Y lechosos Los dientes se alargan Como colmillos La criatura crece Y la piel se estira Sobre los huesos Ok A ver aquí Hace tiempo en estas montañas Vivía la tribu de los Kree Sus chamanes contaban historias Sobre una criatura muy alta Nacida en el hielo La tribu respet Aquí hay mucha historia ¿Dónde está? La tribu respetaba La montaña Y a todos los animales Que vivían en ella Hasta que empezaron A considerarse sagrados Tanto a la montaña Como a todos los animales Creí que daba mala suerte Herir a los animales De la montaña Así que cazaban En otros lugares En 1893 Llegaron los mineros Encontraron estaño Y más adelante Trazas de radio Excavaron muy hondo Bajo la montaña sagrada Los Kree afirman Que la montaña gritó Y el espíritu Fui liberado Los ojos del Wendigo Cambian Se vuelven más impenetrantes Y sombríos El Wendigo Se ve Ve el movimiento Es que hace Vale Vale Pero no puede ver que la actitud Si la mantienes totalmente inmóvil El Wendigo No te verá La piel y la carne En el Wendigo Son duras Como una armadura No parece sentir dolor Es imposible cortarlo O apuñerarlo Las balas no perforan su piel Pero una escopeta Podrá detenerlo O mantenerlo a raya Como el Wendigo Muta a partir del ser humano Sabe cómo cazarnos Puede imitar la perfección A su presa Así que debes mantener la calma Y la disciplina He matado a 6 Wendigos Ni siquiera los cuchillos Ni las balas Pueden hacerles daño Usa un lanzallamas No hay arma mejor El fuego los envuelve Los abraza la carne Y los debilita Pero no intentes matarlos Solo debes matar A un Wendigo Como último recurso Pues la muerte libera Su espíritu en el aire Yo los he contenido He usado trampas Para atraparlos Y fuego para empujarlos A las jaulas Las trampas usé Como cebo Las extremidades de humanos Que ya no las necesitaban Atrapé uno a uno A aquellos que no habían Perdón A ellos que habían infectado En la montaña Sistema de Fence Las chamanes escribieron Muchos textos Entiendo Me digo Me parece Muchos textos A ver Totem Manojos Bueno Encontré artefactos nativos En la montaña Los copié Totems Manojos de hierbas y plumas Copié sus diseños Los probé Según las leyendas De los indios Kree Los Wendigos Nacen del mordisco De otros Wendigos Sin embargo Su mordisco es inocuo A mi me mordieron Pero no cambié Para cambiar Hay que comer la carne De otro No hay otra forma De hacerlo Ok Vale Así como es eso ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Por lo menos que no me voy a disparar Porque no hubiera sido de nada Vale Tranquilizar Aquí Tranquilicemos Dice De otro Wendigo Si te muerden No te contagian nada No te hacen nada Para que te contagien Tienes que ser tu Wendigo Es decir De Wendigo Wendigo se contagia Pero de Wendigo humano No La única forma De que un humano Se contagie Es que coma carne Humana Y etc Vale Déjame ver Perdona ¿Qué has dicho? Em Pone que estás a salvo ¿Qué pone qué? Que estás a salvo ¿Qué estás a salvo? A salvo Mike casi me pega un tiro ¿Qué coño? No te ha disparado Y esta zorra lo animaba Oye no es justo Estaba asustada Yo sí que estoy asustada Lo siento Perdóname Emily No sabía lo que iba a pasar Si nadie lo sabía No es una excusa No hay excusa Pero bueno La muestra se no cambia Si le pica un tiro Lo siento Mucho 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 Déjala adentro Como sabe Como sabe Tenemos que ir con Mike Ahora La pistola Pedazo de inútiles Y no la coge nadie Pedazo de retrasado Que soy un tío Tiene que haberle Tengo un tiro a la china Esta Oh Joshua Deberías haberme escuchado Por tus decisiones Ha muerto gente No sé que es peor Causar activamente Sucesos Que provoquen La muerte de una persona O permitir impasiblemente Que ocurra una tragedia Porque no pudiste Mover un puto dedo Para ayudar a alguien ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir A tus pobres hermanas? No hiciste nada Nada Paralizado por tu propio Miedo egoísta Mientras se cernía Una amenaza real Todo gira a tu alrededor Josh Siempre tú Y solo tú Tu juego Ha acabado Terriblemente mal Y tus amigos Al igual que tus hermanas Te han abandonado Estás solo Claro que este saco Es un fénico perdido Tú Estás loco Estás loco ¿Puedes sentir El frío Que envuelve La soledad? ¿Eh? ¿Por qué Les has hecho daño? Joshua ¿Por qué Les has hecho daño? Vale Voy a decirle Me hicieron daño Como si yo fuera Joshua En este sentido No te hicieron daño Joshua No a propósito Es decir Voy a actuar como él la actuaría Concedieron un error Y una tragedia terrible Sacudió a tus hermanas Ellos no querían Que algo así sucediera Solo pasó Y además estaban arrepentidos Al menos era así Hasta que tú los sometiste A tus retorcidas torturas Solo un juego Vale Voy a decirlo así ¿Vale? Como si él fuera esto Solo un juego Espero por tu bien Joshua Que encuentres la relación Anteriormente En Until Dawn Se ha pegado Se ha pegado un pedazo De giro Pero de 360 De 180 grados Flipante Vemos el camino Súper lineal Y cuando de repente Pum Para otro lado Este pobre anda Que dura mucho Y ha muerto Por nuestra culpa El tuyo Vaya Espera No te muevas Yo ya sabía gente Que siempre Intenta hacer un poco De rol Tiene sentido ¿Verdad? Intenta comportarme Como si compartiera el personaje Otra forma de salir No he acertado Ni un solo de No te muevas En todo el juego Ni uno Ni uno Y el primero Que hicimos Porque me dejaron Intentarlo cuatro veces Si no Nada ¿Qué es lo que Este lugar Es seguro Por favor Por favor Claro No le quitáis el ojo Volveré enseguida La pistola También tiene una cosa El tema de que se quedaran ahí la pistola Karma Lo he dicho El tema de que se quitaran Se quedaran ahí la pistola No sirve de nada No tampoco Porque hemos dicho O hemos visto Que las pistolas O las balas Y tal No le hacen daño Al guendigo Manicomio Mike Otra manicomio De los huevos Tú que pesadilla De lugar Y ahora encima Lo peor Que sabemos que No es que sea un humano Sino que es un puto monstruo Perfecto tío El guendigo Hola ¿Hay alguien aquí? Hola Que sitio más Creepy Vale He visto algo allí Esto es un artefacto Esto Un totem Por supuesto Que no es otra skin Más Sin nada Vale Supone que voy corriendo ¿Vale gente? Ah mira Nunca le he dado a eso La verdad Pone aquí Todos los rasgos De cada uno Mira Sinceridad Vamos Que es una puta mierda Vaya Relaciones Con los que se va bien Con Jess Pues con Jess ya no Y con Sam Vale Vale Que no soy más rápido Te voy con el letito Y nada La averiguación del malo Tendría que haberla quitado Hace mucho tiempo La verdad Pero bueno Ya tarde Se la metenía con un super Alert tío Y perdonemos ahora Si es que esto ya lo hicimos Antes O sea Esto ya lo hicimos antes A ver Me cago en la leche Está abierta Está abierta la puerta esta ¿Dónde están los lobos? Oh wow Es verdad los lobos No Esta puerta no está abierta Vale Por suerte No hicimos amigos Del lobito ese Tú De Fluffy Que máquina Fluffy Por cierto De Fluffy va a ser Que me va a ayudar Vale Por arriba Esto antes no estaba abierto ¿No? Diría que no Diría que no De hecho No porque nosotros Vinimos por esa puerta Ahora nos la han cerrado Para que vayamos por aquí Me parece bien ¿Ves? Que me gusta Cuando me marquen a mí Más o menos por donde tengo que ir Vale pues Fluffy va a ser Que nos va a ayudar Gente Que máquina Ya nos habíamos olvidado Del perro Del lobo Pero Ojito Se puede venir justo por aquí Que nos puedan atacar Por la ventana Típico de los Resident Evil Vale Me voy a meter justo Donde está Donde estaba su sala Su sala feliz ¿Esto qué es? ¿Una torcha? Ah Una Una escoperilla De esta recordada Tú Módele otra munición En serio Solo me falta Una orca Y una multitud Tienes la linterna Y vas a coger una tocha Tío ¿En serio? Ah bueno Vale Porque es el fuego Vale Entiendo O sea Tiene lógica Porque el tío O sea El wendigo este Teme al calor Vale Vale Me entiendo Tengo un puño Más gordo Ahí Tengo para recortada Me voy a coger Más balas O sea Me llenaba Todos los bolsillos De balas Entiendo Que no me van a hacer Falta ¿No? Bueno Entiendo bien Claro Porque de hecho Creo que ninguna vez Nos hace la munición Que teníamos Simplemente Podríamos o disparar O no disparar O fallar Y ya está ¿Por aquí otra vez? Nada Lo dudo ¿No? Nada No creo que sea por aquí Tendría que ser por aquí Ahora ¿No? O sea Dudo que sea De nuevo por allí Por donde hemos venido Vaya Se viene una épica Batalla Contra el tolai este Bien Opción Piaso porraso ¿Eh? Gente Madre mía Mira el lobito Hola Claro Estima amigo Además Tendríamos el hueso ¿Eh? Tenía ganas De volver a verte Y yo Grande Fluffy Tener hueso No sé por qué se va Claro Debería haber un camino En el alas de psiquiatría Que nos lleve al exterior De la mina Podremos hacerlo No lo habría dicho Qué perro más raro Tío Qué perro más raro Buen chico Táh ¿Qué perro más raro más raro? ¡Gracias!